En las noches son Siempre fuiste tú, mi bello rosa Que me hace cantar de felicidad Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos En la noche azul, te salgo a buscar Y en ti encontrar, mi dulce soñar Siempre fuiste tú, mi bello rosa Que me hace cantar de felicidad Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay pasión No hay día sin sol en feliz Gracias por ver el video.